Mi nombre es Agustina Rulón, soy fotógrafa y artista audiovisual en proceso. Bueno, en un principio la fotografía como herramienta de intervención en la sociedad y de transformar también la mirada colectiva. Y después de la mano del audiovisual, que bueno, claramente la fotografía es la génesis del cine y entonces me parece que trabajo en conjunto con las dos disciplinas y desde distintas miradas, ya sea desde lo documental, de intervención con lo que sucede en la calle, de forma artística con otros artistas inclusivos, ya sea desde lo musical hasta lo plástico. Y después, desde el retrato, no convencionan, estoy empezando a redescubrir el feminismo constantemente y dejando atrás lo impuesto históricamente en la mujer, empezar a conseguir otro tipo de belleza y de conocer nuestros cuerpos de otra forma. Y me parece que la mirada fotográfica hoy en día es vital para construir otro tipo de imagen en colectivo, por supuesto. Por eso elijo siempre esta herramienta fotográfica como una forma de percibir el mundo y empezar a transmitirlo. Es un constante aprendizaje. Me parece que estamos en constante ejercicio de componer imágenes, o sea, se nos presentan todo el tiempo, todo tipo de imágenes y composiciones. Y como dije antes, desde un montón de perspectivas y con un montón de gente que quiere empezar a construir nuevas imágenes con otros y con uno mismo. Así que es un lugar bastante importante en mi vida. Es un momento difícil para los artistas en este momento. La producción está bastante parada. Sin embargo, me parece que es vital empezar a valorar el esfuerzo de no quedarnos quietos, de seguir creando y componiendo constantemente. Entonces, tenemos las vías de comunicación al alcance de todos y todas en este momento. Entonces, es importante empezar a difundir y a compartir los trabajos de todos los artistas en este momento de aislamiento. Y también empezar a pensar futuras creaciones y producciones a un futuro no tan lejano, ¿no? Como para incentivarnos de que hay que seguir creando a pesar de este momento difícil de lo que damos también parados. Así que eso. Te invito a que conozcas mi trabajo. Somos muchos les artistas trabajando en otros mundos posibles.